Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó la tarde del martes en el Teatro Metropolitán, Claudia, el documental, la pieza cinematográfica en la que se hace un recuento de su vida y su trayectoria política. Acompañada de simpatizantes y personajes de la política como la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, de Educación, Leticia Ramírez, el presidente de Morena, Mario Delgado y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, entre otros, Sheinbaum acudió al estreno del documental dirigido por su hijastro, Rodrigo Imas Alarcón. La idea original del documental es del cineasta Luis Mandocchi y la coordinación estuvo a cargo de Federico Arreola. El documental de Sheinbaum, con duración de 40 minutos y ya disponible en su canal oficial de YouTube, trata sobre la infancia de la morenista de cuando participaba en un grupo musical, su activismo, pasajes de su juventud, su etapa como científica y madre de familia. La pieza destaca su carrera política, siempre al lado de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, y cuando la invitó a ser secretaria del Medio Ambiente, para después encargarle el seguimiento de la construcción del segundo piso del periférico. También resalta su paso por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, particularmente durante los años de pandemia por COVID-19. Sheinbaum afirma en el documental que no llegó sola a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Soy parte de un movimiento histórico que representa a López Obrador y millones de mexicanos. Abundó en la cinta. La precandidata a la presidencia por Morena, cuenta que sus padres participaron en el movimiento estudiantil de 1968, cuando ella tenía escasos 6 años, y se define como hija del movimiento del 68. También en el documental, se aprecian videos de diferentes etapas de su vida y la de sus hijos. Al estreno del documental también acudió su esposo Jesús María Tarriba, así como Clara Brugada, Mariana Boy, Hugo López-Gatell, Miguel Torruco, Omar García-Jarfush, Tatiana Cloutier y Arturo Saldívar. Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra en precampaña rumbo a la elección presidencial del 2024.